Hay hechos que nos transforman para siempre. Y en el caso de Jorge Vila Doms ocurrió a sus tempranos 14 años. ¿Puedo leerlo? Sí. Su padre falleció a causa de una enfermedad y su mundo se vino abajo. 14 años. Uf. Uf. Sin duda fue un antes y después en mi vida. Esa niñez mágica que tuve se cayó en mil pedazos y empecé a dudar de todo, de mí mismo, de la religión, de la vida, del duelo. Estaba en un momento de incomprensión total. Entonces recurría a los libros, leía a Borges, Cazares, Cortázar, a los existencialistas Camus, Art. También comencé a escribir cuentos y a tocar el piano a los 15 años con una maestra que estaba muy viejita en Puebla. Tan dramático es cuando se pierdes a tu papá. Sí. O sea, la verdad, en ese momento, sí. Lo más, ahorita, ya han sido más de 20 años, más todavía. Pero yo creo que lo más difícil fue para mi mamá. Porque tienen una relación completamente platónica, maravillosa, que digo a veces que es como casi de Hollywood, esas películas, series dramáticas, ¿no? Pero sí, era así. Y me doy cuenta hasta ahora que cuando voy a Durango, amigos míos, que cuando estaba chiquito, tenía yo 11, 12 años, me decían, ¿se acuerdan que mis papás estaban muy enamorados? Para que un niño de 12 años se acuerde que los papás de un amigo estaban muy enamorados. Sí. Entonces, para mi mamá fue muy difícil, para todos. Tenía 50 años, 51. Nada. Entonces, pero, claro, como lo leíste, o sea, una incomprensión total. Y traté de entender el duelo, la vida, la muerte, lo trataba de expresar de alguna manera. Y fue con la lectura, la escritura, el piano. Y fue ahí donde me di cuenta. O sea, sí, o sea, el arte cambió totalmente mi camino. Si te acuerdas, y si no, no importa, ¿qué te dejó Sartre y Camus? Camus, leí, claro, El extranjero, El mito de Sisyphus, me dio un poquito una racionalidad y un fatalismo, claro, del absurdo, ¿no? Pero sobre todo un fatalismo y racionalidad de la vida, o sea, de por qué pasan las cosas. Porque lo buscas, mucha gente lo busca en la religión, mucha gente lo busca en ellos mismos, en el pasado, en las personas. Y yo encontré una cierta racionalidad de que la vida es así, ¿no? Y ya, y justamente me alejé de la religión, me alejé de todo, hacia tener un fatalismo demasiado racional a veces, ¿no? Yo con Camus en el extranjero tengo un rollo, ya no me acuerdo tanto, pero sí te puedo decir que el libro empezaba. Este, mi padre ha muerto y estoy aquí y no sé para qué estoy aquí. Y lo leí un poquitito esa parte en francés. Y luego, ya no me acuerdo, pero me sabía de memoria el primer párrafo. Y te estoy leyendo esto de, mi padre ha muerto y estoy aquí, no sé por qué. Puta, de la Ibero, 16 años. Es la edad que se te pega durísimo. Se te pega durísimo. También a Cortázar me pegó durísimo. Julio también, a mí también, qué chistoso. Sí, sí. Mira qué paralelismo. Sí, exactamente. En el final del juego lo leí, la continuidad de los parques, que es dos hojas y te cambia totalmente tu realidad, ¿no? Entonces, es de verdad, eso me ayudó muchísimo a tener esa otra perspectiva de vida. ¿Cuánto tiempo te tranquilizó todo esto? Un año, un año y medio. Un año y medio, sí. Y poquito a poquito, o sea, la vida sigue. Es así. No puedes hacer nada. No lo puedes evitar, sí. Comencé a escribir cuentos. No me digas, a los 15 años. A los 15 años. Y el primero justamente era un personaje que sí, era realismo fantástico. Claro, me influenciaba de todos los grandes, pero era el pasaje de la vida a la muerte. La primera pieza que improvisé del piano, igual, ¿no? O sea, se oían los pasos de la muerte. O sea, era todo, tenía que ver con eso, ¿no? Surrealismo. Y luego Rulfo me apasionó completamente y acabo de ir al Llano en Llamas. No sabía que estaba ahí por tonaya, por eso en Jalisco, ¿no? Y me dijeron, no, pues sí, este es el Llano, y yo, guau, ¿no? Qué increíble. Y entonces, este, y un cuento que se llama Al Fin, que trataba sobre la relatividad del tiempo y todo, y justamente ese se publicó, y me gustaba mucho escribir. O sea, estaba... ¿Hoy te gusta? Ya no, ya. Me gustaría, pero ya como que llevo 18 años en Suiza hablando francés. Sí, claro. Me adapté. Entonces, en francés, escribir en francés es casi imposible para un no hablante. O sea, yo ahorita el español ya no lo, no lo, no lo, no lo, como domino como, como antes, ¿no? Porque ya llevo mucho tiempo allá. La mitad de mi vida ya. Pero no se nota. Ah. Para nada. Si hubiera sido tu vida en Madrid, ahorita estarías como Hugo Sánchez y la Z. Sí, qué bueno que no. Gracias. Luego dice, y a tocar el piano a los 15 años con una maestra que estaba muy viejita en Puebla, teníamos un piano de cola que heredamos de la familia. Cómo la vida te da sorpresas, ¿no? Claro, sí. Y fíjate que... O sea, un pinche piano de repente, mira lo que te cambió. Totalmente. Y era un piano de mi abuela que, como tu piano, estaba lleno de fotos. Sí. Y era eso, era un mueble con fotos, ¿no? Sí. Y que es un mueble muy bonito, un piano. Sí. Y después de que murió mi papá nos mudamos cinco veces en un año porque no tenía seguro de vida. Claro. Acabamos de llegar a Puebla, nos mudamos de Durango a Puebla, llegábamos tres meses en Puebla, se muere mi papá, estábamos en una casa de renta, el piano en la cochera. Sí. Entonces, cinco mudanzas, nos tranzan en una mudanza, ya te imaginas, ¿no? Claro. Terminamos la última casa en Cholula y mi mamá ya está acá del piano y todo y este piano, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué hace este piano? Entonces, que siempre estaba ahí toneladas, ¿no? Porque era un piano de cola grande, y justamente las aires del destino hicieron que empezara a tomar clases. Dije, ¿por qué no empiezo a tomar clases? Y ya.